¿Qué es la ley habilitante? ¿Qué es la ley habilitante? ¿Qué es la ley habilitante? Adicionalmente, cuando tú vas al tema de las estructuras de costo y las ganancias, viene otro componente desde el punto de vista de la función pedagógica, que es si tú tienes un dólar que lo percibes, que es un dólar oficial, eso es una responsabilidad. Eso no es un costo de oportunidad. Es una responsabilidad. Si tú tienes un dólar de 6.30, usted vende en función de la estructura de costo de 6.30, que es el dólar que existe en Venezuela. Pero usted no puede pretender que a partir de una intención subversiva de unas páginas que estén planteadas por ahí a nivel internacional, agarrar y sencillamente mover los precios en función de ese posible costo de oportunidad ficticio.